el mundo que veo si, lección 128 el mundo que veo no me ofrece nada que yo deseo y yo digo, es una gran mentira porque todavía me ofrece cosas que yo deseo el mundo que ves no te ofrece nada que puedas necesitar nada que puedas usar en modo alguno ni nada en absoluto que te pueda hacer feliz una pregunta lavar la ropa sin lavar ropa es fácil después de la cantidad y el tamaño por ejemplo me acuerdo que cuando yo te visitaba en Bellarosa la lavadora esa yo entendí lo que tú me dijiste esta lavadora es la lavadora porque yo nunca llegué a ver la parada no sé si me explico en la noche se iba a dormir en la noche el último que se iba a dormir así como que estaba el último que estaba así soñando entonces estaba echando la ropa en la lavadora y sacándola por la secadora el primero que se levantaba en la mañana sacaba la ropa de la secadora metía la ropa de la lavadora y metían más ropa en la lavadora digo coño no sé pongo ese ejemplo porque yo digo es la reflexión realmente este mundo si me pongo a estar consciente en mí no me ofrece nada que yo desee pongo puse el ejemplo del lavarrón porque se me olvidó se me ocurrió perdón puede ser el auto puede ser x y cosas la computadora imagina tú imagina tú que yo le diga a unos chicos de esta época nos quedamos sin sin wifi no hay internet que quedan inútiles no sé si me explico por eso es que digo que esta lección es contundente en muchas cosas hermano cree esto y te habrás ahorrado muchos años de miseria incontables desengaños y esperanzas que se convierten en amargas cenizas de desesperación buena lección para arrancar la semana todo aquel que quiera dejar atrás al mundo y remontarse más allá de su limitado alcance y de sus mezquindades tienes necesariamente que aceptar que este pensamiento es verdad cada cosa cada cosa que valoras aquí no es sino una cadena que te ata al mundo y ese es su único propósito pues todas las cosas tienen que servir para el propósito que les has asignado hasta que veas en ellas otro propósito el único propósito digno de tu mente que tiene este mundo es que lo que es que lo pases de largo sin detenerte a percibir alguna esperanza allí donde no hay ninguna no te dejes engañar más no te dejes engañar más el mundo que ves no ofrece nada que tú desees y ojo vuelvo a decir lo que estaba la reflexión ahorita no es fácil abandonar eso que me muestran los ojos del cuerpo y que son una necesidad de lavarropa de internet del auto de cosas que me resuelven cosas de este mundo te explico yo no creo que vaya por ahí en lo profundo yo creo que no va por ese lado yo creo que no está por no obviamente no tiene mucho sentido porque si no iríamos al otro tema de decir dejemos todo y vivo en el 9P y no tengo internet y la tierra plana digo no va por ese lado yo creo que va por el estado consciente de que cosas te sirven a vos en este momento para eso me parece que puso clave la palabra propósito el único propósito digno de tu mente es que lo pases de la ¿qué cosa? la idea de que eso es lo que necesito para lo que sea en definitiva para ser feliz para ser corta la historia pero yo creo que esto me hace feliz cambiar el auto la mujer el auto el dinero el calcio ahora bien ¿cómo lo hago? porque con cosas muy simples es fácil pero hay cosas a las que no estoy dispuesto a decir esto que estoy diciendo no me doy ni cuenta que lo estoy pensando y esa yo creo que es la parte más difícil de poder practicar ¿no? es decir ¿cuáles son las que actualmente me tienen atado? definitivamente la barropa no me tiene atado yo la barropa la puedo lavar igual pero no sé si diría igual sin luz ¿me explico lo que digo? bueno ¿con luz o sin luz? bueno si entiendo el propósito de para qué yo tengo una luz bueno mientras tanto que voy a estar en este mundo me voy a hacer un poco más cómoda la historia porque lo otro sería no tener luz y verdaderamente me pondría una sensación de sufrimiento no voy a andar más en auto porque yo necesito un auto ¿cómo viajás? ah no yo veo me llevo un amigo ¿en qué te llevas? en un auto no yo tomo colectivo viajás en algo no es que vos vas volando hasta que no te teletransporte transporte necesitas tuyo o de otro vas a pagar por ello entonces esas ideas son medias voladas pero me parece que a mí me pone a reflexionar sobre lo que cada vez que digo por ejemplo voy a dar un punto un tema puntual yo estoy queriendo cambiar el auto en este momento y hay una idea subyacente sobre mis pensamientos de decisiones ahí viene ahí viene la parte que tengo que tomar ¿me escuchás? esa parte tengo que tomar porque si tengo que tomar es porque lo necesito porque hay una necesidad mayor que incluso respirar si no tengo el auto no porque entonces ahí ya se me quita la paz por no tenerlo pierdo esa y ese es un poco el ruido que me hace a mí hermano es que justamente pusiste la guinda a la torta y por eso yo empecé desde el comienzo insistiendo en que metiéndole el dedo en la llaga en el punto ¿por qué? porque en esta lección el maestro Jesús nos va a dar la clave de podernos podernos nosotros tomar conciencia de cuál es el medio y cuál es el fin el auto si el auto el fin mío es que sin el auto no puedo vivir más si yo pienso que sin el auto no puedo moverme y vivir se convierte en un fin per se en cambio si yo digo el auto es un medio para moverme alcanzar un propósito mayor un propósito supremo ya es un medio el cuerpo el cuerpo puede ser un medio o un fin y dependiendo donde yo ponga mi mente donde está mi tesoro eso es lo que yo voy a pensar que voy a buscar o sea si yo pienso que el mundo me ofrece un fin per se ahí ya cagamos hermano de acuerdo párrafo 3 escápate hoy de las cadenas con las que aprisionas a tu mente cuando percibes la salvación aquí en cualquier cosa aquí pues aquello que valoras lo consideras parte de ti tal como te percibes a ti mismo todo aquello que persigues para realzar tu valor ante tus propios ojos te limita más oculta de tu conciencia tu valía ni añade un cerrojo más a la puerta que conduce a la verdadera conciencia de tu verdadera ser bien ahí va por ejemplo todo lo que yo hago para tener un que tengo que tener esto para tener un determinado estatus para diferenciarme de tengo una casa muy linda pero la casa más grande de la costa de amalfitana porque es ahí donde yo ahora sí voy a ser el que la tiene de verdad esas cosas que uno hace con ese propósito lo acaba de decir un candado más a la puerta no deje que nada que esté relacionado con pensamientos corporales por ejemplo el sexo las caricias la música comer lo que vos quieras te demore en tu avance hacia la salvación como me gusta tanto esto no no avance ni que la tentación de creer que el mundo puede ofrecerte algo que deseas te retrase tenemos que saber algo que el cuerpo no me va a ofrecer nada no hay nada aquí que valga la pena anhelar clarito nada aquí es digno de un instante de retraso o de dolor ni de un solo momento de incertidumbre o de duda o sea todos esos son facetas del miedo porque si uno todavía ha quedado verlo hasta acá la duda la incertidumbre el dolor todos esos son formas del miedo lo que carece de valor no ofrece nada lo que verdaderamente tiene valor no se puede hallar en lo que carece de valor nuestra práctica de hoy consiste en abandonar todo pensamiento que tenga que ver con cualquier valor que le hayamos atribuido al mundo lo liberaremos de cualquier propósito que le hayamos asignado a sus aspectos fases y sueños lo consideraremos en nuestra mente como algo carente de propósito y lo revelaremos de todo aquello que queríamos que fuese de esta manera romperemos las cadenas que atrancan la puerta que conduce a nuestra liberación de él e iremos más allá de todos sus insignificantes valores ilimitados objetivos detente y permanece muy quedo por unos momentos y observa cuán alto te elevas por encima del mundo cuando liberas a tu mente de sus cadenas y dejas que busque el nivel donde se siente a gusto tu mente se sentirá agradecida de poder estar libre por un rato ella sabe donde le corresponde estar libera sus alas y volará sin titubeas y finalmente a unirse con su santo propósito déjala que descanse en su verdadero creador para que allí sea restituida a la sabiduría a la libertad y al amor dale hoy diez minutos de descanso en tres ocasiones y cuando abras los ojos después de cada una de estas sesiones no valorarás lo que veas tanto como lo valorabas antes tu perspectiva del mundo cambiará ligeramente cada vez que le permitas a tu mente liberarse de sus cadenas el mundo no es un lugar donde le corresponde estar y a ti te corresponde estar allí donde ella quiere estar y a donde va a descansar cuando la liberas del mundo tu guía Espíritu Santo es infalible haz que tu mente sea receptiva a el Espíritu Santo permanece muy quedo y descansa ese es un buen ejercicio viste la lección que estaba en estos días cuál era la ciento veinticuanto la ciento veinticuatro permaneceré muy quedo perdón la ciento veinticinco en la quietud recibo hoy la palabra de Dios y hoy nuevamente el maestro Jesús nos está haciendo la énfasis de aquí tómate esos diez minutos y permanece muy quedo y en paz por un rato y observa cuán alto te leas por encima del mundo de todas las tentaciones de este mundo incluso nos despojamos del cuerpo como si nos estuviéramos quitando un traje hermano protege a sí mismo a tu mente a lo largo del día cuando pienses que algún aspecto o alguna imagen del mundo tiene valor niégate a encadenar tu mente de esa manera y en lugar de ello repite para tus adentros con tranquila certeza esto no me tentará demorarme cualquiera la cosa que usted tenga ahí indecisa en duda en sufrimiento en dolor en angustia no pensás en ese caso y dices esto que estoy pensando que estoy sintiendo no me tentará demorarme el mundo que veo el mundo que siento el mundo que escucho el mundo que me cuenta no me ofrece nada que yo bendiciones para todos amén